Nos encontramos con Guillermo Crespo, ex intendente del partido de Morón. Hoy tuvo una reunión con Jerónimo Venegas. ¿De qué trató esta reunión? Bueno, fue una reunión pactada por el compañero Cristian, y con la idea de venir a poner mi afiliación al partido FE. Es decir, yo entiendo que el verdadero peronismo se encuentra alrededor de Momo Venegas, y por eso decidimos, el sector del peronismo que yo estoy conduciendo de alguna manera en Morón, nos acabamos de incorporar al partido FE. ¿Qué mensaje le puede dar a todos los peronistas? Bueno, que Perón dijo una cosa muy inteligente en su momento, que el único heredero de él era el pueblo, y el pueblo eligió al compañero, yo lo llamo compañero, pero Mauricio Macri, ingeniero como yo, es decir, sabemos muy bien las expectativas que tiene este país, y yo confío también como el Momo en que Mauricio Macri va a llevar adelante una muy buena gestión, por eso estamos en una pata del peronismo que está dentro del partido gobernante, le cambiemos, digamos. ¿Cómo ve la gestión de Macri durante este tiempo? Bien, recién hablando con el Momo, se nos ocurrió pensar en una imagen, que era que Mauricio está atajando penales en este momento, y de acá en adelante, este año 17, vamos a conseguir que haya una recuperación muy importante del país. Yo por lo menos confío mucho en eso, como así también María Eugenia con las obras en la provincia de Buenos Aires, y en el país Mauricio va a tratar de llevar adelante toda esta gestión, que está fundamentada especialmente en la creación de trabajo a través de las obras públicas que se van a encarar. Gracias. Cristian Chapu Martínez, secretario de la Juventud del partido de Morón. Por favor, recordanos tu cargo actual respecto a lo gubernamental, y cuáles son tus objetivos a alcanzar en este nuevo año. ¿Cómo estás? Yo soy secretario coordinador dentro de la Juventud, secretario de Juventud, y en Morón soy coordinador general de Deporte, Niñez, Cultura y Acción Social. Este año la verdad que muy contento con la incorporación de Crespo, es un ex intendente, una persona transparente, un peronista de toda la vida, así que creo que le va a traer al partido un cambio que estábamos necesitando, y le va a traer ese peronista que estaba medio dudando en el aire, así que creo que eso es lo que suma Guillermo Crespo al partido FE en Morón. Bien, y desde tu gestión, ¿cuáles son las actividades y acciones a realizar en el 2017? Seguimos acompañando a nuestro intendente, Ramiro Tagliaferro, que venimos haciendo una buena gestión también, obviamente parando también muchos penales, como decía Crespo, y creo que este año va a ser de mucho crecimiento, tenemos muchos proyectos para llevar adelante, también a través de la Secretaría de Juventud, con Saúl Ubaldini, pero creo que estamos bien, mucho para hacer, mucho por crecer. Este año creo que el sí se puede, se va a llevar a cabo. Respecto, recién nombrabas a la juventud, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes que, al igual que vos, están creciendo cada vez más a nivel político? Bueno, nosotros empezamos muy de abajo, la verdad es que éramos un grupo muy reducido de chicos, de compañeros que tenían un sueño, que era esto de militar dentro de un partido serio, dentro de un partido que no esté viciado, que no haya formado parte de la corrupción. Tuvimos la posibilidad, fuimos creciendo, hoy en Morón formamos parte del gobierno, y también a través del partido FE a nivel nacional, así que les digo a todos los jóvenes que tengan ganas de hacer algo por su distrito, por su ciudad, por su barrio, que se sumen al partido FE, que creo que realmente es el verdadero espacio peronista y que trabaja para la gente. Gracias. Guillermo, ¿algún mensaje para los vecinos de Morón? Sí, en realidad el mensaje es que tengan un poco de paciencia con el intendente. Ramiro está trabajando con mucho ahínco y con muchas ganas, pero hay muchas cosas por hacer. Fueron 12 años de destrucción total a través del intendente anterior, Sabatella, y Lucas Gui, que han provocado un problema bastante serio en el distrito. Ahora de a poco se está levantando. Yo, aunque no tenga tareas efectivas que hacer, estoy caminando el distrito junto a mi compañera Nanu y mi compañero Guadalino, que nos ha... Ellos dos me unieron a este sinvergüenza que tengo al lado, que es un tipo de mucho trabajo. Me ha puesto... Me enorgullece estar compartiendo el espacio con Nanu, Guadalino y el Chapu, y creo que nosotros vamos a poder hacer que el peronismo de Morón vuelva a recuperar la fe en el partido y la fe en esas ideas que nos hayan aglutinado durante toda la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes.